Rafael, te saludamos con mucho gusto y además nos hacemos eco de la intención del Instituto Campechano de Cultura que te distinguió a ti y al muy apreciado León García Soler por su trayectoria periodística de 50 y 60 años respectivamente en la labor cotidiana informativa, además de los premios anuales que otorga este instituto en reconocimiento a los esfuerzos periodísticos de los colegas que así lo merecen. Enhorabuena pues por la distinción de que fuiste objeto o debo decir sujeto. Pues bueno, simplemente una persona agradecida con el Instituto Campechano y el gobierno del estado, estaban ahí el presidente del congreso, del tribunal de justicia, el gobernador y la gente de ese instituto que tiene ya pues una raíz muy profunda en la cultura del sureste mexicano, por ahí pasó obviamente Justo Sierra, José Vasconcelos, María Lavalle, en fin, mucha gente importante que ha ido construyendo la historia de esa región del país. Y pues muy agradecido con ellos. Rafael Cardona, vamos centrándole al tema de qué tanto impacto ha causado el tema de la detención del líder de la Iglesia de la Luz del Mundo. Pues Pepe, este hombre ha sido noticia en un lapso muy breve y en las dos ocasiones con motivo de escándalo y escándalo quiero usarlo en el asunto de su detención en los Estados Unidos, tal y como lo utiliza, para que me entiendan él y sus seguidores, el escándalo como lo utiliza Jesús en la escritura, que dice que a quien sometiera a escándalo a un niño, más le valdría atarse al cuello una rueda de molino y tirarse al agua. Y bueno, eso es lo que ahora conocemos como pornografía infantil, como abuso sexual infantil, que son precisamente los delitos por los cuales el gobierno de los Estados Unidos ha detenido a este señor Nasson. Pero junto a eso hubo un pequeño escándalo menor, que tiene que ver con la utilización de un recinto público cultural en México para una conmemoración de corte religioso. Lo cual ya fue negado por el vocero, él dice no, se trató de un acto religioso, para eso nos sobran templos en México, en Guadalajara y en cualquier parte. No, lo de Bellas Artas fue un evento cultural, una gala artística, y así lo reitera la secretaria de Cultura, Alejandra Fraust. Bueno, cada quien miente como le gusta mentir, y cada quien niega las cosas como les gusta negarlas, pero el hecho de que un hombre públicamente conocido, reconocido como dirigente de una iglesia, sea aclamado por un grupo de personas y el homenaje a su persona se transmita por circuito cerrado a las pantallas afuera de Bellas Artes y se le rente un local del gobierno que seguramente no iba a pagar ni con los ahorros de su vida, que ahora no le van a alcanzar para pagar una fianza de más de 20 millones de dólares, es obviamente un acto religioso y tramposamente tanto la secretaria de Cultura como el vocero nos quieren confundir con el uso de las palabras. No fue un acto litúrgico, si a eso se refiere, pero sí fue un acto religioso por la presencia de un dirigente de una iglesia, que es una asociación religiosa reconocida y registrada frente al gobierno mexicano que tiene un compromiso de laicidad, que tampoco lo cumple porque no se le da la gana cumplirlo, pero el incumplimiento y el engaño que lo dejen para sus seguidores, porque este tipo de asociaciones religiosas, pues simplemente son fábricas fraudulentas de espiritualidad y esperanza, y parece mentira, pero sin tener batices ni tintes de religiosidad, hay otras agrupaciones de fanáticos que recientemente han estado en el ojo de la discusión pública, como las cosas de nexium que solamente encubrían abusos sexuales y fraudes. El problema de las religiones así constituidas y de las asociaciones de desarrollo personal y de crecimiento espiritual, que son una superchería y una fábrica de mitologías mentirosas, bueno, pues es que son organizaciones fraudulentas, porque ellos están ofreciendo la salvación y el reino de los cielos a una clientela que nunca podrá demandarlos por incumplimiento, porque no se conoce caso, ni en esta religión ni en ninguna otra, que alguien que ha seguido los preceptos de una ley, de hombres asociados en una iglesia, pueda llegar a reclamar, oye, pues yo cumplí con todo y mírame que estoy en el infierno. Entonces, como nadie reclama porque la mercancía se recibe después de muerto, si es que se recibe, pues entonces estas personas viven de exaccionar a los fieles que, pues con toda la buena voluntad y con toda la buena intención del mundo, siguen sus prédicas y pues ahora estamos en el umbral de que se les otorguen a otras denominaciones religiosas, de mayor antigüedad, que se les otorguen concesiones para televisión, para radio, y ya por la televisión controlada o la televisión de paga, podemos ver a los brasileños que pare de sufrir, y a todos los de las decenas y decenas de organizaciones religiosas incrustadas en los medios de comunicación, y a mí me parece que está bien que lo hagan, así como hay unos mercaderes que ofrecen productos milagro, hay otros mercaderes que ofrecen salvaciones milagrosas para el alma, pero pues el problema es que todavía no ha habido quien nos demuestre ni la existencia del cielo, ni la existencia del infierno, ni la existencia del alma, y si nos vamos hasta los liberales mexicanos del siglo XIX, tampoco nos han demostrado la existencia de Dios, pero pues ya juntarán 24 millones de dólares para pagarle la fianza a este señor. Gracias Rafael. Gracias, gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches Rafael Cardona, su cristalazo. Gracias.